Hey, soy Ceci Zaya y hoy les voy a hablar de algo que yo sé que ustedes tienen ganas de saber que es el tema de YouTube y la plata, cómo se gana plata, cuánta plata se gana y vamos a derribar mitos ¿Por qué les quiero contar esto a ustedes? La verdad es que ustedes, los que miran nuestros videos, son parte de esto, son parte del ecosistema entonces me parece importante que por lo menos sepan algunas cosas que son verdad y algunas cosas que son mentira Así que vamos a empezar por lo básico Hacer videos en YouTube todas las semanas es un trabajo Y no cualquier trabajo, es mucho trabajo Es hermoso, es el mejor trabajo del mundo y yo no lo cambiaría por nada La mayoría de los YouTubers grabamos, editamos, actuamos, guionamos, salimos a buscar publicidad, charlamos con nuestros seguidores Tenemos que ir eventos, tenemos que encargarnos de la ropa, del maquillaje Y por supuesto, además hay que pagar el alquiler, las cuentas, la factura, internet, la computadora, los programas con los que editamos Y todas esas cosas llevan tiempo y llevan plata Entonces si uno no gana plata de alguna forma, no puede hacer videos O sea, sí, hacer un video de vez en cuando puede hacer cualquiera Hacerlo todas las semanas es otro tema Y ahora, escuchen esto porque es muy importante Cuando uno trabaja está bien ganar plata No importa si sos secretario, gerente o youtuber Ojo, yo entiendo que hacer algo creativo solo por la plata hace que el resultado final no esté muy bueno Entonces cuando uno lo hace solo por la plata, creo que se nota Pero hacerlo sin ganar plata es imposible Si no, uno tendría que estar 8 o 10 horas en una oficina o en cualquier otro trabajo Y no le quedaría tiempo para hacer videos Y eso nos pondría muy tristes a nosotros y ustedes se quedarían sin videos Así que es como que no gana nadie O como es mi caso y la mayoría de otros youtubers Tenemos un trabajo que no es de tiempo completo Y nos dedicamos el resto del tiempo a hacer videos Ahora, vamos a sacar del camino un par de mitos que quizás se escucharon por ahí No, nadie nos paga por la cantidad de suscriptores Ni por los comentarios, ni por los me gusta Y tampoco por la cantidad de views Y si bien todas esas cosas son súper importantes No hay una tabla que uno diga Tantos suscriptores, tanta plata, tantas visualizaciones, tanta plata Eso no existe Por eso, ¿vieron cuando salen artículos diciendo cuánto gana un youtuber Según las suscripciones o los youtubers ganan tantos dólares Porque da tantas vistas? Todo eso es mentira Porque además hay otro factor No se gana lo mismo en cualquier país ¿De dónde ganan plata la mayoría de los youtubers? Y acá estoy generalizando Hay un millón de casos Pero esto es como lo más común La plata viene de la publicidad Esto es igual que en la tele, que en la radio o que en las revistas Y quizás lo que les diga sea una apertura de cabeza enorme para los que nos están mirando Pero que haya publicidad es bueno Es bueno para nosotros Y es bueno para ustedes porque pueden seguir viendo videos Y sí, obvio, la publicidad a veces es muy molesta Y créanme que de este lado siempre hacemos lo mejor posible Para que sea lo más divertida y lo más útil para los que nos están mirando Pero téngannos paciencia que es un camino largo Y entre todos estamos haciendo lo mejor posible Yo ahora les voy a contar de qué forma llega esta publicidad Pero quedémonos con algo Cuando vean que su youtuber favorito está haciendo publicidades Alégrense porque significa que va a poder seguir haciendo videos Por supuesto hay un límite que para mí es no bastardear a la audiencia No faltarles el respeto a ustedes sobre todo Que si uno va a incluir publicidad Tenga sentido con lo que está haciendo en el canal Pero para mí lo importante es que el mensaje esté bueno Y por eso me apena tanto cuando leo en otros canales comentarios como Ay, la publicidad, ay, te vendiste Porque no están entendiendo que parte de eso Es que todos podamos seguir disfrutando De ver videos y de hacer videos Entonces, ¿de qué forma aparece la publicidad en los videos de YouTube? Una, son los videos que aparecen antes del video Si las publicidades que a veces se pueden saltear y a veces no La otra, son los banners que suelen aparecer acá abajo ¿Y cómo funciona eso? Cada vez que uno de ustedes ve la publicidad entera o hace click Eso genera una ganancia Muy, 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 muy chiquitita Pero un chiquito de acá, un chiquito de allá Va formando algo más grande Eso fue bastante obvio Parte de eso se lo queda YouTube Parte de eso se lo queda el YouTuber Así que si a ustedes les gusta mucho un canal Vean la publicidad Y después, la otra forma de publicidad Es cuando nosotros hablamos O recomendamos O nos esponsorea alguna marca un video Ahí es decisión de cada YouTuber Aceptar o no aceptar trabajar con las marcas Tratar de hacer algo que esté bueno para ustedes En la mayor medida posible Y aparte piensen qué genial que es Que haya marcas Que antes solamente hacían publicidad en la tele o en la radio Que se estén dando cuenta del valor que tienen los videos que hacemos nosotros Es buenísimo Ahora, ¿se puede vivir de esto? La respuesta no es tan simple En teoría, sí, se puede vivir de esto Pero es como ponerse un negocio O un restaurante O lanzarte como un profesional independiente Se puede Pero lleva tiempo Y si ustedes piensan que entrar a YouTube a hacer videos Es garantizarse plata fácil Están equivocadísimos Ahora, si a ustedes esto les apasiona Y su vocación es hacer videos Háganlo Porque todo ese trabajo vale la pena Es hermoso Si lo que están buscando es hacer plata fácil Prueben suerte en otro lado En serio Ahora, ¿cuánta plata gana un YouTuber? Ahí sí me parece que hay como una obsesión De los medios de saber exactamente el número Y la respuesta es que depende Y no, no es que me esté haciendo la tonta Para no darles una respuesta Es así, depende Es como si yo les preguntase ¿Cuánta plata gana un músico? O un actor No es lo mismo uno que toque en el subte el saxofón O un actor que esté en una obra independiente En un teatro, en un barrio Que alguien que está en Broadway Que alguien que está en la tele O que alguien que está en Hollywood Se gana desde centavos hasta millones Eso quiere decir que en el espectro gigante De los miles y miles y miles de YouTubers Que hay en el mundo Algunos ganan centavos Y otros ganan millones ¿De qué otra forma se puede ganar plata? Haciendo shows Vendiendo merchandising Dando charlas Pero lo importante Es que todos tiremos para el mismo lado Que es Crear contenidos que ustedes les gusten Que a nosotros nos hagan felices Ya sea gaming, maquillaje, comedia Tutoriales o lo que sea Y que todos podamos crecer haciendo esto Si ustedes tienen dudas Si escucharon algún mito Que quieren saber si es verdad o no Me las pueden dejar en los comentarios Voy a responder todo lo que pueda Y por más que no me pagan por los suscriptores Me encanta que el canal crezca Así que los invito a suscribirse Espero que este video les haya gustado Gracias por mirarme Nos vemos la próxima ¡Suscríbete!